Hola mis amores, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy voy a enseñar mi super té para perder la barriga en solo 7 días y además también os voy a enseñar lo que he comido. Mirad, esto es el día 1 y la siguiente foto es el día 7. De verdad que se nota muchísimo el cambio y lo recomiendo un montón. Para preparar este delicioso té vamos a necesitar manzanilla, que además de para los dolores gástricos, pesadez y también para relajarse y la ansiedad, es muy buena ya que es diurética y evita la retención de líquidos, por lo que tomarla favorecerá su eliminación y hará que te notes menos hinchada. Laurel, que ayuda muchísimo con la digestión, además que acelera el metabolismo. Ayuda a eliminar líquidos, con lo que hará que pierda volumen gracias a su efecto diurético. Es super bueno. Salvia, que tiene propiedades diuréticas, es una planta que ayuda a prevenir la retención de líquidos porque favorece la eliminación de toxinas mediante la orina. Además también tiene propiedades digestivas. Y por último canela, que puede ser molida o en mi caso en rama. Tiene propiedades adelgazantes muy poderosas, ya que disminuye el hambre, estimula la digestión, desinflama el abdomen y reduce los niveles de colesterol malo en la sangre. Y bueno, yo ya he puesto a hervir la cantidad de dos tazas de agua, dos vasos de agua, así como estáis viendo, porque me tomo dos tés al día, ya me los dejo preparados. Y ahora añado dos cucharadas pequeñas de salvia, así. Otras dos cucharadas pequeñas de manzanilla, si la tenéis en bolsita, pues dos bolsitas. Dos hojas de laurel, así, como estáis viendo. Todo el doble. Y por último, dos ramas de canela. Igual, si tenéis la canela en té, pues dos bolsitas de té. A mí me gusta dejármelo preparado. Si queréis hacerlo por la mañana y otro por la noche, pues lo hacéis así y ya está. Pero bueno, yo lo hago doble porque así ya lo tengo. Ahora le vamos a dar vueltas y yo lo voy a dejar hasta que se enfríe, porque aquí en España hace mucho calor, así que no me puedo tomar nada caliente. Pero si os gusta tomar los tés calientes, pues al menos dejadlo reposar durante 15 minutos para no quemaros. Yo lo voy a dejar reposar más para tomármelo fresquito. Una vez lo tenemos, mirad, tengo que decir que huele súper bien. Este té está muy rico. Bueno, a mí por lo menos me encanta. Es muy suave y muy bueno. Ya lo he añadido a mi taza y ahora también le meto la hoja de laurel y la canela en rama, porque a mí me gusta esto, no es necesario. Y bueno, como os he dicho antes, el agua que me sobra la dejo en el frigorífico para tomármela por la noche. Y bueno, pues así de fácil ya tengo preparado mi té. Me lo tomo nada más levantarme en ayunas. Es lo primero que tenéis que tomar para que ya el cuerpo empiece a trabajar. Y de verdad que se ve muy rápido el cambio. Al día siguiente ya lo vais a ir notando y cuando pasen los 7 días, bueno, mirad a mí, es que se nota muchísimo. Y bueno, pues así de fácil, lo tomamos en ayunas y después desayunamos. Como sabéis, a mí me encanta tomar mi desayuno tostada con aceite y tomate o aguacate. Y mi café, bueno, mi manchado mejor, pero también podéis tomar batidos diuréticos o desayunos saludables, lo que queráis. Para almorzar sobre las 11 y media a las 12 me tomo mi café y también un yogur natural. Esto es lo que he estado haciendo durante estos 7 días. Y para la comida, aquí os estoy dejando los platos que he comido, pues dos hamburguesas con verduras o pescado a la plancha con verduras. Una ensalada grande y variada acompañada pues de pollo y pues sobre todo muchas verduras. En la merienda a las 5 o las 6 de la tarde me como unas 2 o 3 piezas de fruta, como las que estoy dejando aquí. Y para cenar, intento cenar pronto a las 8 y media, a las 9 como muy tarde y me hago un plato de verduras variadas. O también he estado comiéndome, que me encanta, una tortilla de 2 huevos con jamón york. Esto es lo que yo he estado comiendo, pero podéis comer lo que queráis mientras sea sano. Y por supuesto, después de cenar, nos tomamos la otra taza de té que hemos guardado. Si no gusta muy fría, la sacáis del frigorífico y la calentáis. Y si no, pues fría, no importa. Dos tazas en total. Una taza en ayunas y otra después de cenar. Por supuesto, os recomiendo mucho hacer gimnasia, aunque sea media hora al día. Media hora, esta rutina, por ejemplo, que tengo que es buenísima. O si no podéis hacer ejercicio, caminar. Pero algo, aquí os voy a dejar el link directo para este vídeo. También tengo muchas rutinas muy buenas. Y a lucir cuerpazo, mis amores. Espero que os haya gustado muchísimo. Os quiero un montón. Ser felices. ¡Gracias!